A Isabela rendimos honor, con amor y emoción. A ti Isabela, ejemplo de luz, aquí te damos las manos. Tu escuelita te abre los brazos, todos aquí esperanzados. Te bendecimos con mucho amor, Isabela eres la mejor. Isabela reina, grandioso ser, desde aquí te abrazamos. Te damos muchas bendiciones. ¡Te queremos Isabela!